Jueves 18 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Caza en Asia, Objetivos, IBEX y Maral. Cada vez más, el encanto de los cazadores asiáticos hace que muchos aficionados de otras latitudes sucumban al mismo y se aventuren en inolvidables resechos tras diversas especies. Por ello, en este documental, los objetivos cirugéticos que nos ocupan serán el IBEX y el Maral. El desenlace aquí, en Comisión.